bienvenido a todos a un nuevo vídeo de París Irlandés, hoy estamos para analizar lo que fue la derrota de Irlanda contra Países Bajo 1 a 0, que hasta hace, justamente hace ayer servía este resultado, pero ya a partir de ayer con el resultado que se dieron, Irlanda ya estaba eliminada, así que da igual, pero bueno, la fiel a su costumbre iba a haber perdido, y estamos acá con el mayor fanático de Stephen Kenny, Samu, ¿cómo vas a defender hoy a Kenny? No sé, pero bueno, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, increíble como la gente se baja del barco y te esfuerza quedarte ahí para que te hundas tú con él. Bueno, una actuación decepcionante, ¿no? Una más, de una fase de clasificación que ha sido nefasta, trágica, y en la que la selección de Irlanda ha rendido muy por debajo de lo esperado, tanto en cuanto a sensaciones como en cuanto a resultados, y eso pues se va a traducir en la destitución del... Bueno, en la destitución, simplemente se le acaba el contrato y no se lo van a renovar, obviamente, y hoy hemos visto el último partido oficial de Stephen Kenny al mando de la selección de Irlanda. Sí, queremos creer, ¿no? Capacabra, de repente... Bueno, sí, claro, pero lo lógico sería eso. Con la selección de la federación, pero sí, en lo que sería el último partido oficial de Kenny, bueno, uno de los peores para mí de los que ha jugado, y bueno, sin hablar demasiado más de lo que fue ese partido, vamos a empezar con la alineación, que también explica muchas cosas, ¿no? Ya de la alineación puede sacar bastantes conclusiones de lo que iba a ser el partido. Arrancó con Basunu, Oji, Collins, Skates, la línea de 5, la querida línea de 5 amada en este canal. Doherty y Manning por la banda, Cullen y Brown, Jason Knight, Evan Ferguson y el nuevo Jeff Hedrick, Callum Robinson, CR7. ¿Qué te pareció, Samu, la alineación de partida, no? No decirlo después del partido, sino lo que te parecía cuando la vi. Bueno, lo que no me ha gustado, ya no es ningún secreto, es lo de la línea de 5, que nunca ha funcionado con Irlanda y parece que sigue sin funcionar. No sé por qué ha vuelto a la línea de 5, porque en la anterior ventana de selecciones jugó los dos partidos con línea de 4 y yo creo que salió bien, pero bueno, ahora ha vuelto a esta línea de 5 que, bueno, no ha aportado nada, porque la fragilidad defensiva sigue siendo la misma y la proyección del ataque de los carreros a mí me ha gustado, pero también lo podrían haber hecho jugando en una línea de 4, sinceramente. Y al final estás perdiendo la oportunidad de meter o más centrocampista o alguien que acompañe a Ferguson porque lo de Robinson hoy ha sido tremendo, ¿no? Si tiene mucha fe Kenia Robinson, bueno, puede ser, ha aportado mucho a la selección, creo que era el segundo máximo oleador de todos los convocados a la selección, pero la verdad es que hoy el partido ha dejado mucho que desear. Y nada, pues simplemente eso ha sido lo que he pensado de la línea de 5. Sí, la verdad es que bueno, yo creo que quiso morir con la suya, ¿no? Ya que posiblemente su último partido dijo, vamos a jugar como yo quise siempre, o sea, horrible, no, pero bueno, fue su línea de 5, que bueno, en teoría, digamos que los que jugaron más o menos tenían sentido, que Darrell Gino está jugando tanto o no está jugando también en el Barley, pero Collins, bueno, es un inmobiliario y es que hay que decir, ¿no? De lo bien de la estación del Celtic. Luego Malin, que es el mejor carrilero izquierdo al día de hoy. Doherty, el que hay, porque lamentablemente el festival se le seleccionó. Y luego, bueno, el mediocampo y eso podés discutir un poquito más, más allá de Callum Robinson, creo que todos los nombres son más o menos los que uno imagina. Y bueno, un partido que empezó a los primeros 15 minutos, la verdad, a mí me gustaron los primeros 15 minutos, el ronda controlando bastante el balón, teniendo aproximaciones, no al arco, porque eso fue el focus, creo que al arqueo lo vimos dos veces y uno estaba en offside, pero sí, bueno, no hay ronda que parecía que iba a ser un partido decente, pero rápidamente llegó el gol de Welkhoff que me gustaría que no explique Samu cómo fue ese gol porque la verdad, tragicómico. Sí, la verdad es que ha sido un desastre porque ha habido un fallo masivo en cadena de varios jugadores. En primer lugar hay una pérdida de balón en el centro del campo, luego Malin quiere corregir y lo que hace es arrollar a su compañero. Y la verdad es que se va a hacer antilarante el momento en el que Malin ha arrollado a su compañero en vez de ir a por el balón. Luego, el espacio que ha dejado toda esa zona, porque claro, Malin en el carril izquierdo es que es un central que le gusta subir al ataque porque tiene buen manejo de balón con el pie, pues se había incorporado para intentar progresar y ganar metros porque Irlanda, francamente, estaba jugando bien y con costo de balón. Pero claro, esa pérdida absurda de balón ha dejado todo ese flanco vacío porque Malin, como hemos dicho, se ha chocado con un compañero, es que él estaba fuera de posición, no había mucho espacio a la espalda. Wegors, que no es que sea tampoco un jugador que destaque por su velocidad ni su rapidez ni mucho menos, estaba agarrando a Colin las cosas como son. Le ha cogido la camiseta, se ha visto claramente. Pero aún así, Colin yo creo que está un poco blando en el forcejeo. Wegors se le ha azafado de él, luego se ha ido en carrera y ha tirado bastante fuerte, pero yo creo que Bazzu no puede hacer más, se la mete por su palo. Y bueno, pues eso, en conclusión, pérdida absurda de balón, Manning arrolla un compañero y los dos se quedan fuera de combate. Keil está fuera de posición y hay un boquete a su espalda. Lo aprovecha Wegors, que le gana en el forcejeo a Collins y luego Bazzu no tapa bien y al final encaja un gol que yo creo que por todo eso es bastante evitable, porque con que solo una de esas cosas no hubiera pasado se habría evitado. Sí, sí, sí. Luego, bueno, luego eso se terminó el partido prácticamente. Países bajos que tuvo muchas ocasiones. Que me da gracia que la peor que tuvieron, que justamente fue esa, terminó un gol y después tuvieron jugadas bastante buenas. Hay que decirlo, si bien Samu decía que Bazzu no... Creo que porque fue a su palo, tenía un poco de responsabilidad, luego fue figura, ¿no, Samu? El único, más o menos, que se rescató. Sí, es paradójico que Bazzu no podía haber hecho un poco más el gol, pero yo creo que ha hecho un partido muy, muy correcto, que se ha visto muy seguro, ha tenido un par de intervenciones muy buenas. Una ha sido el minuto... En realidad ha sido dos. En el minuto 51 ha hecho un paradón en una jugada muy buena de Holanda, de Países Bajos, y al minuto siguiente otra jugada de Países Bajos, porque la vuelta del descanso ha sido desastrosa y Países Bajos lo ha dominado como ha querido. Entonces, primero ha tenido ese tiro con el paradón de Bazzu no y al minuto siguiente ha tirado... No sé si ha sido Reinders. Y Bazzu no lo ha parado y ha dado en el palo luego el balón. Dos paradas de bastante mérito. Luego, hacia el final del partido, ha metido un pase filtrado hacia Malen, que se iba solo y él se ha anticipado muy bien. También se ha mostrado muy bien jugando con los pies, sacando la pelota desde atrás. Yo creo que Bazzu no ha sido de los pocos salvables. Junto quizá a Manning, más allá de lo de gol también, que ha sido ridículo. Creo que ha sido el único... Sí, exactamente. En ataque es de los que por lo menos intentaba algo, proponía algo, intentaba hacer algo diferencial. En un equipo que ha jugado bastante plano y predecible. Sí, luego la defensa muy mal, muy desorganizada. No parecía que supieran jugar con línea de tres, y eso creo que lo han jugado bastante, no solo en la selección, sino mucho con sus clubes. Collins, me acuerdo, jugaba con línea de tres, y Skates a veces lo hacía en el General Rover, aunque jugaba de carrilero, pero bueno, más o menos no es el sistema. Y luego, Doherty, muy bien. Bueno, muy bien. Bien en ataque, pero para el boquete que dejaba atrás, aprovechó Países Bajos todo el partido, que vamos a... Ya que estamos, vamos a dar la alineación de Países Bajos, que no le hemos dado todavía. Verbruggen se llamaba el alquero, porque no lo conocemos, porque no tiramos al arco prácticamente, entonces no sabíamos el nombre. Luego la defensa de Debrich, Van Dijk y Dale Kribling. Hartman por derecha, que me pareció bastante flojito, me pareció que justamente Doherty aprovechó por ahí un poco. Luego Reinder, que me pareció que hizo un buen partido. Jouten, Dumfries, Xavi Simón, que jugó bastante bien, Gakpo y Werhoff, que bueno, fue el que hizo el gol. Y como digo, Países Bajos la verdad que hizo uno de sus mejores partidos, es decir, le faltaba... Más allá que Basu no estaba bien, creo que le faltó un poco más de contundencia ahí, que contra otros rivales le puede costar, ¿no? Contra rivales que tengan alguna idea del juego. Y nada, estaba la defensa bastante mal, como digo, los carrileros más o menos bien, pero tampoco nada del otro mundo. Ya hablamos de Robinson, a Ferguson no le llegó ninguna, así que tampoco le podemos decir mucho. Y el mediocampo, uno de los grandes problemas que ha tenido Irlanda, que es un buen mediocampo, pero bastante plano para generar ocasiones, ¿no? No es un mediocampo que, bueno, Kiblen y Brown son muy defensivos y Knight solo lo puede hacer todo. Sí, yo creo que ha sido el partido paradigmático, lo que ha sido Irlanda en creación de juegos últimamente. Muy predecible, muy plano, muchos pases que son, pues, de seguridad, pocas jugadas diferenciales, pocas acciones que intentan romper líneas, ninguna conducción de balón, y nadie que encare más allá de los carrileros, que por eso decíamos que en ataque dos Herty Manning han estado bien, porque por lo menos intentaban hacer algo diferencial, ¿no? Aunque luego en defensa sí que eran bastante blanditos. Pero, no sé, yo la verdad es que, por una parte, dices, bueno, si metieran a gente más talentosa o creativa, por así decirlo, un Esmolvo, un Macrath, como ha entrado luego Macrath en la segunda parte, se podría haber intentado generar más. Lo mismo, eso hubiera hecho que el equipo se parta en dos, porque tendrías que renunciar a uno de los dos mediocampistas de corte defensivo. Pero, bueno, yo creo que eso se podría haber solucionado con una defensa de cuatro en vez de cinco. Es lo mismo, ¿no? Es la idea redundante. Pero, bueno, es que al final es lo que se ha visto en el campo, ¿no? Un centro del campo que generaba poco. Y al final, pues, Aislanda tú cuentas ocasiones claras, claras de gol. Y la más clara ha sido, bueno, había un tiro de Brown en el minuto cinco después de un robo de balón en tres cuartos de campo. Y el otro ha sido el gol anulado de Adamida en la segunda parte, que no deja de ser un pase en profundidad desde el campo propio hacia Ida, que aprovecha los espacios y al final por un fuera de juego milimétrico, pues no es gol. Justamente nombraste a Ida, que entró, si no me equivoco fue en el retiempo, justamente por Carlos Robinson. Más o menos los otros, más o menos a los otros, ¿no? Por lo menos de lo que tú pudo aprovechar. Sí, junto a Bazunu, yo creo que Ida ha sido de los mejorcitos de Irlanda, sobre todo la segunda parte, que ha sido un juego muy, muy pobre, en la que Países Bajos, yo creo que incluso ha jugado con un poco el freno de mano echado, no ha ido a su máximo nivel. Y el bueno de Adamida, yo creo que ha sido de lo poco positivo, no de lo poco salvable. Ha tenido esa jugada de gol, que al final por un fuera de juego de pocos centímetros, pues no es, hubiera sido el empate, el partido podría haber cambiado. Pero bueno, al final no ha podido ser. Y bueno, yo creo que lo positivo es que por fin estamos viendo un Ida, que tiene cierta regularidad y constancia tanto en su equipo como en la selección, y que está dejando atrás esa plaga de lesiones que eliminó los últimos dos, tres años. Sí, y luego bueno, hubo más cambios, que la verdad, bueno, un poco, ninguno aportó demasiado, Molumbi y Magrath, lo entró Troy Parrott y Mikey Shonton, Troy Parrott que entró muy al final. Y bueno, la misma de siempre, empezamos, fin de la era aquel, y no, como decíamos al principio. Sí, yo creo que sí, porque los resultados han sido malos, en tanto en cuanto solo se han ganado los dos partidos a Gibraltar de toda la fase de clasificación y eso es algo que se da por hecho con todos los respetos del mundo Gibraltar, pero se tienen que ganar sí o sí. Y en los otros partidos, en algunos sí que se han dado buena imagen y pese a que todos han sido derrotas, pero en otros no. Por ejemplo, los partidos de Grecia, el de hoy, yo creo que fueron bastante deficientes y bueno, yo a ver, creo que Kenny tiene su mérito, o sea, creo que no me gustaría atacarle y pegarle así palo a punta palo, creo que ha intentado cambiar las cosas, hacer un modelo de juego más propositivo, más creativo, cambiar lo que era el paradigma del fútbol irlandés tradicional, de encerrarse atrás y pillar la que tenga, no le ha salido bien, quizás era demasiado pronto, quizás los jugadores que vengan ahora en el futuro con la Sub-21 sí que estén un poco más preparados para hacerlo, no lo sé, el tiempo lo dirá, pero las cosas que hemos visto es que esto no ha salido bien, son ya varios fracasos y yo creo que, bueno, un cambio, pues al menos por intentarlo, quiero decir, con esto ya no va a ir a mucho más, sinceramente, podría intentarlo, bueno, venga, va así, me queda Kenny a ver si los de la Sub-21 que vengan en el futuro, los Andrew Moran que lo han convocado ahora y lo ha dejado en el banquillo, pues lo mismo cambian un poco las cosas, pero, visto los resultados, quizás un tanto he arriesgado y lo único que lo que te pone es que hacéis quemando más balas y balas y balas y que al final no consigas nada. Sí, al final es bueno, muy joven es Tirlanda, pero hay jugadores que, bueno, estos años pasan, como le pasó un poco a Bélgica y hay que aprovechar los jugadores como están en su mejor momento y, bueno, por más que acá le defendimos bastante a Kenny en su momento, cuando no sabe las cosas no saben y hay que admitirlo con él y hay que saber dar el paso al costado, pero, bueno, eso sí, a Moran lo convocó el pedo porque nos necesitamos para sub-21, pero, bueno, eso es otra cosa. Bueno, eso fue todo, déjenos en los comentarios si vieron el partido, qué les pareció, también, qué entrenador les gustaría para Irlanda, dentro de lo que puede ser realista, ¿no? Vamos a ver, los que suena son Likarsi, Poget, porque les ofreció y hay uno más por ahí, pero todavía no hay mucha cosa concreta, y veremos qué pasa con esta Irlanda y nos vemos en próximos directos y días. Chau, chau. 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 Chau.